Cuando cumplimos 18 años, incluso antes, con 17, nos pasamos por la autoescuela y nos informamos para sacarnos el carnet de conducir, de moto, de coche, pero este tipo de formación no es solamente importante para los más jóvenes, también hay formación para todos aquellos que quieren mejorar su vida laboral y acuden a las autoescuelas a seguir formándose para conseguir algún carnet que les ayude en su vida laboral, en su trabajo, y este es el tema que traemos hoy a Círculo de Ideas y con quien nos sentamos es con José Antonio Monge, el gerente de Autoescuelas Monge, otra de las empresas asociadas a Cedelco. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, José Antonio. Bueno, gracias a vosotros siempre por darnos la oportunidad. Hoy de lo que vamos a hablar es precisamente de formación, ¿cuál es la formación en este caso en concreto que le ofrecéis a las empresas? ¿Cómo trabajáis con ellas? Bueno, pues nosotros nos dedicamos desde hace unos años a dar formación para los trabajadores, el cual están dentro de una rama, por decir de una manera, de empresa de almacén, donde hay determinadas maquinarias que requieren ese requisito obligatorio. Maquinaria como es una carretilla elevadora, comúnmente llamada Torito, una plataforma elevadora, un puente grúa, todo este tipo de máquina requiere una formación y nosotros nos estamos especializando en ello. Esa formación nosotros siempre damos una ventaja, que es que la empresa, bueno, al final tiene que sentirse cómoda y nosotros hacemos dos facetas. Una, el cual pueden venir a nuestras instalaciones, pero la que más estamos implantando, como te digo, por esta comodidad, es ir nosotros a la empresa e in situ realizarle la formación. Una formación siempre muy completa, teórica y práctica para que, pues esos trabajadores que tienen la obligación de tener dicha formación, pues en este caso se la podamos ofrecer. Estamos en un momento complicado para las empresas porque en muchos sectores y en especial en sectores donde hacen falta los oficios tradicionales, está costando mucho encontrar personal para trabajar, hay muchas empresas que tienen vacantes y no saben cómo suplirlos. En este caso, en este tipo de formaciones, las empresas demandan mucho estas formaciones, necesitan mucho personal cualificado así. Claro, es que es importantísimo el que ese personal, como bien dices, requiera de esa formación especializada. Cuesta, en este caso, pero bueno, ahí es donde entramos nosotros, es decir, entramos para poder ofrecer ese tipo de formación y que tanto personas que en el mundo laboral están activos buscando trabajo y saben que esto es una oportunidad, pues en este caso se le ofrece dicha formación y a las empresas las cuales, a través de la formación que le exigen los inspectores, pues que sepan dónde acudir para conseguir la formación. Entonces, es primordial el que vayamos de la mano de ellas para poder, pues, ayudar y formar tanto a esa persona activa buscando empleo como la renovación activa de los trabajadores de la propia empresa. O sea, que tenemos dos vías, por una parte el que se quiere formar de manera libre y luego otra que os piden las propias empresas de a estos trabajadores, fórmamelos. ¿Hacéis grupos para las empresas? Claro, es decir, nosotros trabajamos igualmente. De dos maneras volvemos a eso que hemos comentado antes. Le damos la oportunidad de decirnos, dime cómo lo quieres, para decir, necesito para X personas. Pues nosotros hacemos. Incluso yo a veces digo, un poco ahí llanamente, decimos, si hay que hacérselo a uno, se lo realizaremos. ¿Por qué? Porque a lo mejor mañana es 21, ¿no? Es decir, lo que se tienen que sentir es cómodo para saber que sea el grupo que sea, tengan la oportunidad de llamar y ofrecerle y realizarle la formación. Porque es muy importante saber que cada cinco años este tipo de formación requiere una renovación y, por lo tanto, en continuo movimiento están las empresas con sus trabajadores. Pues cuando haya un grupo, se va, como si hay que hacerlo, vamos a decirlo, para una persona, porque tenemos que darle ese servicio a cualquier empresa que lo requiera. ¿Esto implica también formación en prevención de riesgos laborales? Claro, es decir, va ligado a ello. Realmente va ligado a ello cuando, sobre todo, hablamos del sector oficios, porque dentro de este tipo de formaciones hay varias ramas. Está el Real Decreto, está la norma UNE o está el oficios, sobre todo el tema de metal. Muchas empresas de las que hablamos en este sector son dentro de la rama del CENAE del metal. En ese tema, sobre todo, va ligado a la prevención de riesgos. Cuando hablamos de formación en empresas, no podemos evitar plantearnos también esa línea que hay de cursos bonificados. Al final, tener a trabajadores activos formándose puede estar bonificado. Claro. Como tú bien dices, Sol, es muy importante saber que las empresas tienen un crédito para formación y que, bueno, pues es una de las maneras para utilizarlo. Pues nosotros también estamos especializados en ello. Es decir, tenemos una persona la cual maneja y trabaja todo sobre Funday, que es la plataforma antigua tripartita, que muchos lo conocerán. Pues bueno, pasa a denominarse Funday. Pues tenemos una persona trabajando para ello, para, volvemos a lo mismo, dar ese servicio, dar esa comodidad y saber que dicha formación, no solo, como decimos, somos empresa formadora, sino organizadora dentro del mundo de Funday. Entonces, tienen esa posibilidad también. Vosotros hacéis todos los papeles. Sí. Es decir, no tenemos intermediario, como solemos decir. Tenemos y queremos, de siempre ha sido una política. Llevamos 45 años en este mundo, que es la edad que yo tengo y cuando empezó mi padre, y que su política fue, hay que dar todo el servicio de principio a fin sin tener un intermediario. Por lo tanto, le damos todas las facilidades de ese principio a fin. ¿Qué tal os está funcionando todo? Porque, a ver, cuando hablamos de autoescuela, lo que decíamos al principio, lo primero que pensamos es voy a sacarme el carnet de coche, que es lo más habitual, ¿no? Pero, ¿esta línea de formación laboral, qué tal os está funcionando? Pues, la verdad es que muy bien. De hecho, tenemos mucha demanda, por suerte, por suerte. Y, bueno, repito, al final, aunque suena un poco arrogante, es, ojo, Lines, como monje me está dando esa oportunidad de, si necesito uno, le llamo. Si son 21, le llamo. Puede ser bonificado, puede ser a nivel factura. Para uno ya da discurso. Sí, si hay que dar ese servicio, se tiene que dar. Repito que hay empresas que necesitan una urgencia y tenemos que estar ahí. Y por eso es nuestra línea de negocio, es decir, tenemos que estar ahí para esa situación, porque mañana posiblemente sea otro tipo de grupo y, por lo tanto, pues, bueno, compensar. Esa es la clave de autoescuela monje. Es decir, no necesitar a nadie tener ese servicio y de todas las ramas. Entonces, Fundae es muy importante utilizarlo. Somos profesionales en ese sector, llevamos mucho tiempo tocando y, como decimos, es una demanda muy grande dentro del sector porque las empresas requieren de esa formación, tienen las maquinarias y nosotros, pues, bueno, dando este tipo de servicio, pues la verdad es que, y tocaremos madera, como se suele decir, pues suelen llamarnos bastante, sí. Importante. Estamos hablando de que vosotros os desplazáis a la empresa. ¿Intentáis facilitar el máximo posible la formación en cualquier sitio que os llamen de la provincia? Sí, no hay ningún problema. De hecho, pues, bueno, estamos tocando, ya que hablamos de Elche, a veces hemos bajado a Elche, sabemos, estamos ubicados en IRI, es nuestra base principal y tocamos muchas poblaciones donde se requiera. No, no hay ningún problema. Tenemos el profesorado para ello y, en este caso, pues, bueno, repito, yo muchas veces le digo, oye, monje, ¿cuándo podemos? Y digo, no, dime tú cuando lo quieres que yo tendré ese profesor y ese, en ese momento, para ese tiempo que me dices, para ir a hacerte la formación. Por lo tanto, nos desplazamos sin problema. De hecho, nos gusta conocer lugares nuevos. Con lo que nos ha costado quedar para la entrevista porque estaba siempre de cursos. Sí, sí, pues eso, entre cursos, el sector autoescuela, de hecho, esta mañana he estado de examen, examinando unos cuantos de camión, pero, bueno, al final buscamos qué profesor, en este caso, puede ir a la ubicación y realizar la formación como nos está pidiendo dicha empresa. En estos 45 años que tiene la empresa de vida, primero nos contabas tu padre, tú eres la segunda generación, ¿cómo ha evolucionado en estos años la empresa y cuánto personal sois actualmente trabajando? Pues, bueno, lógicamente, yo siempre digo, mi padre tenía sota, caballo y rey y yo tengo toda la baraja. Es decir, hemos crecido en muchísima formación diferente a lo que era un carné. Es decir, de hecho, cuando nos conocen, pues un poco dicen, ostras, yo quería, pues una toscuela, ¿no?, sacar carnés. Pero cuando ven que tocamos todo el mundo del tema de los K para los transportistas, el mundo del ADR, la mercancía peligrosa, todo tipo de carné, formación, como estamos hablando, pues, lógicamente, el incremento de formación requiere un incremento de personal. En aquellos entonces, pues estaba mi padre, como se suele decir, pues mi madre en la sombra echando un cable y un profesor y ahora somos desde oficinas y a profesorado que tenemos en la calle, somos diez personas trabajando para Grupo Monje, en este caso. El mundo de las botoscuelas ha pasado, y además no hace mucho tiempo, por momentos complicados, faltaban, en este caso, examinadores. ¿En qué punto estáis? ¿Estáis en un buen momento? ¿Se ha relajado un poco? ¿Se han resuelto los problemas que tenían? Sí, a ver, más o menos, más o menos estamos, como bien dices, venimos de una primera huelga que, como siempre decimos, todo tiene sus motivos y sus razones. De ahí, automáticamente, cuando más o menos viene el COVID, lógicamente nos retrasa y nos hace mucho daño desde que volvemos a poder actuar, limitaciones, aforos, bueno, ¿qué voy a contar? Y nos viene a continuación un sistema capa, un sistema capa que va por minutos, bueno, las empresas que tenemos mucha gama dentro del vehículo, pues un poquito estamos ahí rankeando, porque al final requiere unos minutos, según qué permiso te absorbe X minutos, y bueno, ahí vamos, parece que ahora llevamos un mes y medio, dos, bastante mejora de minutos, por lo tanto, podemos sacar más los alumnos, pero bueno, todavía se puede mejorar, estamos relativamente bien, pero debería de mejorarse algo más, porque este sistema, sobre todo a los grandes, porque, un ejemplo, un camión te quita 50 minutos de esa bolsa que están dando, un camión, un autobús, todos los que tocamos, vehículos pesados, esa bolsa de minutos es necesaria que sea grande, cuando viene corta, te limita mucho, y no sabéis lo que es sentarse y decir, cuántos puedo meter de coche, cuántos de, y los demás a esperar, entonces, más o menos estamos bien, pero podría mejorar. Permítame que te pregunte por puro desconocimiento, ¿qué sentido tiene lo de la bolsa de minutos, con qué finalidad se hace? Por la finalidad es porque no hay realmente examinadores suficientes para poder cubrir todo el volumen, nosotros podemos dar suerte, yo también estoy dentro de la directiva, soy vocal de la Asociación Provincial de Alicante, y podemos dar suerte que Alicante es una de las zonas que más exámenes se producen, más minutos se otorgan, pero hay comunidades que es tremendo, es decir, a lo mejor de que te puedas examinar o aprobar a examinar, hablas de tres y cuatro meses de espera, lo que eso conlleva no poder pedir un trabajo laboralmente, hablamos de un carnet de camión, mira que incongruencia cuando hay una demanda brutal de trabajo para el sector del transporte, pero por el otro lado va la autoscuela y de que empiezas a que puedas finalizar, te tiras medio año y dices, joder, necesitan, pero no pueden sacar una autoscuela, entonces es una falta genérica de examinadores, de hecho hay en cartera y ahora han entrado exámenes donde permite a, vamos a decir, la gente de calle poder entrar a opositar y conseguir, hay 70 plazas y llevan unos años sacándola, ya no es una persona interina, es autónomo, perdón, es funcionario de por sí, sino que hasta externamente están dando la posibilidad, ¿para qué? Para cubrir ese sector en plazas y poder que esa bolsa de minutos sea mayor, por lo que nos da la posibilidad de meter muchas más personas a ese carnet. Pero aún así, pues eso, estamos un poquito ahogados, un poquito. Bueno, nosotros nos centramos en el tema de la formación, gracias por habernos acercado cómo trabajáis y sobre todo lo que nos interesa resaltar es la facilidad que ofrecéis para las empresas que necesiten formación, para formar a los trabajadores o la gente incluso que quiere tener esa formación para involucrarse en el mundo laboral. Bueno, José Antonio, gracias por acompañarnos, una de las empresas asociadas a Cedelco, Autoscuelas Monge, gracias por acompañarnos en este círculo de ideas. Nada, gracias, como digo, a vosotros por darnos la oportunidad. Bueno, y como siempre, cualquier interés que tengan en cualquiera de las empresas que tenemos, bueno, el contacto es sencillo. Nosotros despedimos el programa de hoy y nos volvemos a encontrar la semana que viene con una nueva empresa. Adiós. 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 Adiós.